Y honor a la invitación que me han hecho los chicos Así que, bueno En un rato seguimos Con más de Santiago Iñazo Por ahora, sigo yo Un tema dedicado a A los confusos Vuelvo a sufrir hoy de nuevo aquí vuelvo a llorar La lágrima que resguardo a mí se volvió a brotar Siento el instinto en mi nacer Cargó la cruz y un agua en el bosque del amor La herida triste que el dolor la viste de ti Siento el instinto en mi nacer Ocultando y reclinando esta pulsión Voy contrayendo en un espasmo mi cráneo Un tinte azul en el espacio detrás de mí Me va empujando al infinito y caído Tal vez será una distinta ilusión Una línea histórica de hechos incompletos No puedo más medir con este reloj La realidad que se percibe en un momento El mártir en mí hoy quiere salir y hacerse amor Y sufre el pulmón y el humo anuncia Que me quedará a quemar la flor Siento el instinto en mi nacer Ocultando y reprimiendo esta pulsión Voy contrayendo en un espasmo mi cráneo Un tinte azul en el espacio detrás de mí me va empujando al infinito y caigo Tal vez será una distinta ilusión la línea histórica de hechos que encontremos No puedo más medir con este reloj la realidad que se percibe en un momento No puedo más medir con este reloj la realidad que se percibe en un momento Tal vez será una distinta ilusión la realidad que se percibe en un momento